Preparándonos con todo, la verdad que se nos viene un verano muy cargado, un verano que seguramente va a empezar antes de lo previsto. La gran cantidad de actividades que acaba de anunciar Diego González marcan que a partir de octubre ya vamos a tener un flujo muy grande de lo que es el turismo y de actividades deportivas en la playa, lo cual nos obliga como parador a estar preparados, a recibir todo el turismo y ya como antesala de lo que va a ser la parte fuerte que va a ser a partir de diciembre, enero y febrero. Pero bueno, preparándonos y con el parador obviamente siempre a disposición a todo este tipo de actividades, siempre brindando lo que podamos brindar para que la playa justamente, que es de todos, se puedan llevar a cabo este tipo de actividades y cualquier otro tipo de actividad, ya sea cultural, deportiva, las puertas de acá siempre van a estar abiertas. Bueno, no es solamente un servicio gastronómico, un servicio para que la gente pase, tome algo, sino también sumándose a lo que tiene que ver con estas cuestiones que atraen mucho a la gente. Tal cual, tal cual. Justamente recién lo hablábamos con Diego de ver qué actividad poder ubicar en este parador. Hay algunas que ya tienen definidas y otras no. Y bueno, brindándonos como para que nos puedan tener en cuenta nosotros también y para que se puedan llevar adelante estas actividades en todos los puntos que tenemos acá en la playa, ya sea en lo que es el mar, en lo que es la arena, pero a disposición con las puertas abiertas. Y bueno, ellos son los que van a decidir qué actividad se va a llevar adelante acá. Gracias. 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 Gracias.